Hola, ¿cómo están? Soy Katita. Primero que todo, quiero agradecerles por acompañarme en mi canal. Los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Y me animaré a hacer muchos más. Bueno, hoy les quiero mostrar dónde podemos encontrar este tipo de figuritas, como miren, este arbolito de Navidad. Acá hay como un angelito con una trompeta, un copito de Navidad diferente, arbolito, las velitas. Bueno, figuritas para que podamos utilizar en los proyectos navideños, que ya igualmente se acerca la temporada. Ah, acá podemos ver otras ideas, por ejemplo, estos que son los círculos de acrílico, que también les dicen esferas planas, aunque no sean esferas. Aquí también hay estos, estos. Bueno, hay infinidad de ideas que se pueden utilizar para decorar nuestra Navidad. Vamos a ver dónde están, cómo se pueden usar y en qué consisten. Empecemos. Bueno, entonces, lo que les quiero mostrar, vamos al programa Silhouette Studio, son figuras, pero pues muchísimo más indicado para vinilo. Si miramos en enviar, encontramos que esto ya trae líneas de corte. Acerquémonos un poquito y miramos, cómo así, qué líneas de corte. Sí, miren cómo está de rojito. Entonces, por acá iría el corte de la cuchilla en el material indicado. Volvamos a diseño y les explico de qué se trata. Estas son unas fuentes. ¿Cómo así fuentes? Fuentes así de las de escribir texto. Acá yo tengo preparado esto, pues, para ahorrar un poquito de tiempo, donde están letras mayúsculas. Por ejemplo, estas son las letras minúsculas. Voy acá a la derecha, donde están los estilos de texto. Y vamos a ponerle una letra, pues, que es la más común, que es la Arial. Y miren, estas son las letras minúsculas, pero si yo lo cambio a la Dingbat que descargué, que se llama Christmas Icons, le doy Enter, me cambia a las figuritas que les digo. Entonces, es buenísimo. ¿Dónde están? También ya lo habíamos visto, pero no importa, se los vuelvo a contar. Esta es la que les digo que está en Dafont. Acá explican muy bien cada carácter, qué figura trae. Entonces, aquí tenemos las letras mayúsculas A, B, C, D, E. Entonces, cada una, en vez de traer la letra, trae este tipo de figuras, que nos pueden servir para las esferas, para las tarjetas, bueno, para lo que queramos hacer en Navidad. Este moñito, por ejemplo, puede ser muy útil. Este copito también es muy bonito. Las velitas que les mostré en la foto, el angelito con trompetica, un reno, más copitos. Bueno, eso ya también depende de lo que queramos hacer nosotros y de la dificultad que queramos tener en lo que vamos a cortar. Entonces, ¿cómo se usan? Yo les dejo el link donde pueden encontrar esta fuente, se los dejo en la descripción de este video. ¿Cómo se usan? Vamos a decirle descargar. Acá Christmas Icons, pues ya la tenía descargada. Pues si ustedes no la tienen, pues le dicen guardar. Cuando terminen, la van a abrir. Le van a dar doble clic. Les va a aparecer, pues lo que siempre aparece cuando vamos a instalar una fuente. Y le decimos instalar. Esta ya está instalada. ¿Desea reemplazarla? Pues digo que no. A ustedes, pues les va a salir que si la desean instalar o simplemente se las instala de una sola vez. Listo. Cuando esté instalada, tenemos que tener en cuenta una cosa. El programa Silhouette Studio. Para que coja la fuente nueva. Entonces lo cierran y vuelven y lo abren. Y ya ahí pueden buscar acá en la lista de las fuentes. Esta que estamos mirando acá. En el lado derecho, en este ícono que se llama estilo de texto. Y ahí ya les aparece. Entonces, pues como yo ya la tenía, pues no tengo que cerrar y abrir el programa. Pero para que lo tengan en cuenta. Bueno, lo primero que vamos a hacer para poder utilizar ese tipo de fuentes. Es crear un archivo que tenga las letras mayúsculas, minúsculas, los números y los caracteres especiales. Pues ahí yo creo que los puse como la mayoría. Y lo vamos a guardar. Entonces, archivo. Lo podemos guardar en la biblioteca o en el disco duro. Como quieran. Yo lo voy a guardar por acá en el disco duro. Y le puse el nombre de Dingbats. Listo. Aquí estamos viendo las letras. Ahora vamos a hacer la magia. Y vamos a seleccionar. Como eso todavía está como fuentes. Recuerden que cuando el texto está como fuente. Yo le puedo dar doble clic. Puedo editar y puedo hacer otras cosas. Cuando ya dejó de ser fuente que lo convertí en trazado. Entonces ya no se puede utilizar. Entonces lo vamos a dejar así. Cada vez que vamos a utilizar estas Dingbats. Que no son solo de navidad. Sino que hay de muchas cosas. Lo abrimos. Vemos las letras. Y ahora sí, como les digo. Hagamos la magia. Selecciono. Voy a seleccionarlos todos. Doy Shift. O sea, clic en Shift. Luego. Los vamos a seleccionar todos. Presiono la tecla Shift. Y doy clic en cada uno. O puedo simplemente con el mouse. Arrastrar encima de todos. Para que queden todos seleccionados. Acá ya tengo abierto estilo de texto. Y busco el que dice Christmas Icons. Que fue el que acabamos de instalar. Ahí le di clic. Y miren. Ahí ya salieron todas las figuritas. De las que les estaba hablando. Esto ya lo hemos visto en varios videos. Pero pues no sobra repasarlo. Para que lo podamos usar en los proyectos de la temporada que ya viene. Entonces aquí me voy a acercar. Vamos a mirar algunos de ellos. Aquí estos están. Están como encima. Entonces quitémoslos. Entonces ya lo tengo abierto. Ya sé cuáles son. Cómo sé cuál carácter está en cuál letra. Eso pues nos podemos guiar también. De la fuente. Entonces en el sitio donde lo descargué. Acá nos dice. H tiene la campanita. Como les mostré ahorita. La C tiene un copito. La M tiene una campanita. Este tiene los guantes. Que es la U. Y así. Bueno. Recuerden que no vamos a grabar. Una vez ya esté desagrupado. No lo vamos a grabar nuevamente. Esto solamente lo vamos a utilizar. Para obtener las figuritas. Y nos vamos para otro archivo. Si yo ya sé cuál es la figurita que necesito. Supongamos que es la que está en la letra C. Entonces yo solamente pues voy. Selecciono acá el icono para empezar a escribir texto. Luego voy clic. Escribo la letra. Si necesito solo una o dos. Pues escribo la C. Bueno. La que necesiten. Para verla mejor le voy a poner negro. Y lo que hago es que vengo acá. Donde dice estilo de texto. Y busco la fuente que tiene la DinkBats. Entonces aquí ya. Si solamente necesito una. Pues entonces ya hago esta pequeña operación. Y yo no tengo que hacer todo. Escribir nuevamente. Todos los números y todo. Yo se los muestro así. Es como para que puedan ver fácilmente. En el programa. Todas las figuritas que tienen. Y a veces uno necesita escoger varias. Entonces por eso es que es muy útil. El archivo de diferentes letras. Bueno. Entonces ahora sí continuemos. En lo que estábamos haciendo antes. Que era mirando todas las DinkBats. Y cómo se usa cada una. Acá para poderlos utilizar. Lo que hago es. Que les digo. Clic derecho. Desagrupar. Siguiente clic derecho. Desagrupar. Y así en cada bloque. Desagrupar. Y aquí también desagrupar. Así que pasa. Que yo ya voy a tener cada figurita de forma individual. Y la voy a poder utilizar como quiera. Entonces. Lo que voy a hacer. Es que voy a. Para no ir a dañar este archivo. Yo los copio. Dándole clic. Presiono la tecla shift. Para poder tomar varios. Y. Me los llevo. A otro archivo diferente. Y ahorita cerramos este. Y le decimos que no lo guarde. Que no lo guarde. Para poderlo usar nuevamente. Con otra DinkBat. Miremos. Por aquí hay unos muy bonitos. Listo. Y le doy control X. Y. Voy a abrir uno nuevo. Y me los llevo control B. Bueno. Acá tengo muchos. Ya nos vamos a acercar. Para verlos mejor. Esto está negro. Porque yo. Pues previamente. Cuando. Antes de hacer el video. Preparé el archivo. De las letras. Como les mostré. A, B, C, D, E. Y eso. Y le puse color de relleno negro. Para que se pudiera ver bien. En el video. Entonces aquí. Vamos a acercarnos. Y vamos a ver. Como son. Voy a ver acá. Yo también puedo editarlos. Si de pronto. Veo que están muy difíciles. Por ejemplo. Si yo voy a utilizar. Esto tiene 1.2 centímetros. Yo de acá lo pongo más grandecito. Si yo veo que. Por ejemplo. Es muy complicado. Para luego. Cortar. Este corte se hace. Pues es muy. Muy complicado. Porque es súper pequeñitico. Pequeñitico. Mírenlo acá. ¿Qué hice? Mírenlo acá. Entonces yo puedo hacer otra cosa. Le puedo decir. Clic derecho. Soltar trazado compuesto. Le voy a quitar el color de relleno. Para que se vea. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todo esto. Y borro el copito. Por ejemplo. Y lo dejo solo sin copito. Aquí le volvería a dar. Clic derecho. Crear trazado compuesto. Y lo vuelvo a colorear para ver cómo va a quedar. O por ejemplo. Yo me puedo devolver. Control Z. Control Z. Devolviéndome. Y podría borrar. La parte interna del copito. Como estos pedacitos tan chiquitos. Que solo. Entonces me quede como esa parte de adentro. Yo nuevamente lo selecciono. Y Control E. O crear trazado compuesto. Y así me quedaría. Cuando lo depile. Me queda como esta parte hueca. Por ejemplo. Este. Pues este yo no lo utilizaría para una esfera. Esto se podría utilizar. No sé. Por ejemplo. Para una ventana. Pues no sé. Como para un cuadro. O alguna cosa así. Pero pues este no lo usaría yo. Para una esfera. Para eso lo puse. Porque pues depilarlo. Sería bastante complicado. Este igual. O sea. Para quitar estos pedacitos. Que están acá. Estas lineecitas. Pero está muy lindo. Por ejemplo. Para hacer. Un letrero. Para una puerta. O algo. Un cuadro. Una tarjeta. Etcétera. Quedaría muy lindo. Para copitos. Estos copitos para esferas. Por ejemplo. Si los ponemos. Que sean como de 2 centímetros. De dimensión. De alto. De ancho. Si yo no quiero. Estas partecitas. Que están internas. Como los podría quitar. Le digo. Soltar trazado compuesto. Paso el mouse por encima. Borro. Y ya me quedaría solamente esta parte. Este osito. Está súper bello. Por ejemplo. Este copito. Que es el que me encanta a mí. Esta campanita. También está súper linda. Y es fácil de. Quitar las partes sobrantes. Bueno. Ya. En fin. Ustedes pueden escoger. La figura que necesiten. Y que les sirva. Para hacer sus proyectos. Veamos un poquito en la web. En donde encuentran más Dingbats. Tengo acá. La página Creative Fabrica. También les dejo. Link en la descripción del video. Esta tiene una. Tiene una ventaja grande. Y es que. Esperen un momentico. A ver. Esta fuente se llama. Christmas Doodle Fuente. También es así. Tipo Dingbats. Miren. Tiene figuritas. Acá explican las letras. En donde se encuentran. En la minúscula. Una media. O una. Sí. Una botica. Un regalo. Cupito. Esfera. Y acá tiene algo. Que les digo. Que es muy bueno. O sea. Por ejemplo. Yo acá puedo poner. Las letras. Y podemos ver. Que nos saca. Que nos va sacando. De qué se trata cada uno. O sea. Que carácter contiene. Entonces yo aquí. Voy escribiendo las letras. Y me los saca. Puedo poner. Que es en 72 puntos. Pues como para verlo. Un poquito más grande. Y yo evalúo. Si sí me sirve o no. Y pues la compro. En caso que lo necesite. Acá tienen una. Les voy a dejar este también. El link de esto. Aquí se descarga 10 productos gratis. Con una prueba gratuita. Sin riesgos. Hay otra página. Que se llama. Fundbundles.net. También se las he explicado. En otro video. Tiene. Bastantes fuentes. Bastantes. Bastantes. Muy bonitas. Entre ellas. Las link bats. Esta también tiene la misma opción. Que miramos en la otra. Donde podemos escribir. Entonces. Por ejemplo. Hola. En arbolito. En idioma arbolito. Acá. Cada tita. En idioma arbolito. Salen. Estas cosas. Eso quiere decir. Que cada letra. Va a tener. Una figura diferente. Acá hay otra. Que la tenía ya lista. Estas son. Esta es la de. Sofonsi.com. Que es. La página de. Silhouette School. Pues. Que ellos son los dueños de esto. Los mismos dueños de Silhouette School. Y también tiene. Diferentes caracteres bonitos. De Dingbats. Estas no son gratis. Estas pues. Hay que pagar 5 dólares. Pero igual. También. Podemos comprarla. Si la necesitamos. Si nos gusta. Y tenemos con qué. Pues. Bienvenida. Bueno. Yo creo que. Volvamos acá. El programa este. Ya para. Para finalizar. Mostremos aquí. El archivo. Recuerden que habíamos hecho un archivo. Entonces. Yo le voy a decir. Cerrar. Y le voy a decir. Que no. Que no. Le guarde. Y si yo lo quiero volver a abrir. Le voy a decir. Acá en abrir reciente. Dingbats. Y nos sale. Acá con las letras estas. Yo tengo muchísimas Dingbats. Muchísimas. Muchisísimas. Tengo de navidad bastantes. Ah bueno. Por ejemplo. Una vez que yo les hice un video. De unos monogramas. AM. Intex. Creo que se llama. ¿Cómo era que se llamaba eso? Está acá. Ah. Acá. Este. Por ejemplo. A ver. Lo voy a correr para abajo. Para poderlo ver. Entonces. Estos son. Con esto. Puedo hacer unos monogramas. También ahí. Hay un video. De cómo los hice. Otras Dingbats. Hay unas muy lindas. Que son como con figuritas. Tiernas. De pajaritos. Y cosas así. Vamos a ver. Si las encuentran. Es que a veces se vuelve un poquito complicado buscar una fuente entre tantas. Acá hay otra. Estas son de Halloween. Me encantan. Para hacer diseñitos de Halloween. Para la decoración de la casa. Estas otras. También son de navidad. Miren qué bonito. Es como ahí mezclado navidad. Como con. Como con San Valentín. O algo así. Acá hay otras. Los podemos usar. Por ejemplo. Para hacer vinilos para carros. Vinilos para ventanas. Vinilos para cuadros. Miren esto. Lo que les digo. Por ejemplo. Para carros. Que es. Uno ve por todo lado. Gente que tiene carros. Con estas figuritas. Está súper chévere. De esta hay. De niño. Y de niña. Se llama boy. Entonces hay otro que se llama girl. Estas son como unas lucecitas navideñas. Si no me equivoco. A ver. Ah no. Estas son unas. Ah. Unas mariposas. Qué lindas. Acá otras que son. De gatitos. Están divinos. Hay. Estas que son como de. De cositas también de navidad. Está súper bonito. También. Ahí había unos ejemplos. De como usaron. Este tipo de. Hojitas. Y los. Las etiquetas. Esto para hacer. Tarjetas. También está lindo. Estas que son como las lucecitas de navidad. Bueno. Aquí nos quedamos mirando. Pero hay. Muchísimas. Muchísimas. Ideas de esto. Entonces. Nuevamente. Les digo. Miren. Cuando hagan este archivo. Lo guarden. Ustedes. Lo pueden usar. Para modificarlo. Pero no guarden al final. Después de modificarlo. No lo vuelvan a guardar. Sino que lo cierran. Y le dicen que no. Porque si no. Se les cambia. Se les cambia. Y pues. Tienen que volver a hacer uno nuevo. A ver. Y reciente. DIN BATS. En cambio. Así. Ya lo tienen listo. Para cuando quieran utilizar las fuentes. Y lo que hacen. Es que editan. En un archivo aparte. Bueno. Dejémoslo así. Espero que esta información. Les sirva mucho. Que la puedan utilizar. En sus proyectos navideños. Gracias. Nuevamente. Por estar acá. Por favor. Compartan. Si creen que hay personas. A las que les puede servir. La información. Que les estoy compartiendo. Ah. Y suscríbanse. Gracias. Adiós.